Hola a todos, bienvenidos a otra charla de la 2020. Espero que lo estéis pasando bien, es una gran conferencia, además directa a vuestras casas al ser virtual. En esta charla vamos a ver en concreto de Shimmering Forms, de cómo crear relaciones móviles con esta tecnología y usando en concreto Reactive Extensions y Reactive UI. Vamos a ver qué es Reactive Extensions, qué es la programación reactiva un poco, qué es Reactive UI y cómo cuadra todo esto con Shimmering Forms y con el desarrollo móvil. En primer lugar, dicen que es de bien nacidos sean agradecidos, así que vamos a dar las gracias a la gente que ha hecho esto posible, sobre todo a Plain Concepts por organizar una conferencia tan chula como esta y ponerla a disposición de todos para que tengamos un montón de conocimientos nuevos y podamos aprender un montón de cosas nuevas. Y a los sponsors y colaboradores que lo hacen posible, a la Universidad de San Pablo y a Microsoft por hacer lo posible. Muchas gracias. Gracias. ¿Y quién soy yo? Bueno, yo soy este de la foto, ahora con el pelo más largo después de la cuarentena, del confinamiento. Me llamo Geray, soy cofundador y CTO desde DNA. Es mi trabajo que lo paso, intentando desarrollar sobre todo e intentando que los marrones no llegaran al equipo, con tener todos los marrones. Soy padre de tres chulumberes, tengo tres peques, dos niñas y un niño. Y esa es mi principal ocupación durante el día, estar con ellos y a venderles. Y luego tengo a DSDNA, que es mi cuarto chulumber, y en el que, bueno, intento desarrollar aplicaciones móviles todos los días, intento estar a la vanguardia de la tecnología y, aparte de eso, me encantan los juegos retro, me encantan la Mega Drive, la Super Nintendo y soy un loco de Monkey Island. Es uno de los juegos a los que más he jugado y que más me gustan. De hecho vivo en una isla, en Telvice, y es gracias a Monkey Island que me vine para aquí porque me gustaba vivir en una isla como un pirata. Vamos allá, ¿qué es la programación reactiva? ¿Qué es esto tan raro de lo que estamos hablando? Esto es que le inyectamos algún líquido reactivo a nuestras aplicaciones, como cuando nos hacen una eco. Esto es un concepto que no es nuevo, no es una moda de ahora que haya salido nueva de hace un año, dos años. Es un concepto que lleva dando vueltas alrededor de la industria desde los años 70, en un paper de programación funcional reactiva en Haskell. Se ha usado en multitud de lenguajes y se ha dejado de usar en nuestro entorno, en .NET. Eric Major lanzó lo que se conoce como RX.NET, las extensiones reactivas para .NET, en 2009. El señor Major ha trabajado entre otras cosas como en LinkCue o en CSR, o sea que tiene un track record de trabajar en cosas interesantes y que realmente son muy útiles para los demás. Y reactive extension creo que es una de sus creaciones un poco a lo mejor más desdeñada o más olvidadas. Ha pasado, se lanzó, tuvo un momento de gloria de algo nuevo y luego se ha olvidado bastante y no se ha extendido, por ejemplo, como otras cosas como LinkCue, que todo programador de .NET usa LinkCue constantemente en su día a día. Veremos qué nos ofrece reactive extension y podemos preguntarnos por qué no ha tenido ese éxito. Quizás el cambio de paradigma que propone hace que sea más complejo. Por ejemplo, LinkCue se adapta al paradigma que teníamos. Y también veremos cómo se combinan las extensiones reactivas con otras cosas como LinkCue para darnos una herramienta muy, muy potente. Eso reactive extension. Reactive UI, que ya hablaremos de ello después, es algo totalmente diferente, basado en el trabajo que se hizo en reactive extension. Anais Betts, junto con el equipo de desarrollo de GitHub, en 2011 lanzan reactive UI, que es un framework sobre reactive extension muy especializado. Pero veremos que es algo muy específico, que tiene un uso muy especial. Seguimos sin saber qué es la programación reactiva. La programación imperativa es la normal que usamos normalmente, donde se asigna un valor y ese valor queda recogido en una variable y es inmutable. En la programación reactiva intentamos considerar que todos son flujos de datos. Y observando esos flujos podemos reaccionar a cambios en ellos. ¿A qué nos referimos cuando decimos que todo es un flujo de datos? Aplicando la dimensión tiempo a las invocaciones de un evento, cada invocación que reciba en el tiempo es parte de un flujo de datos de ese evento. El número de veces o las veces que se invoca cada una de ellas es un elemento único por su valor, por su momento en el tiempo, por su relación con los valores que tengan en ese momento el lanzamiento de ese evento. Con lo cual produce un elemento único que puede ser observado. Si observamos durante el tiempo el evento, podemos observar esos elementos únicos. Igualmente, si los cambios de una variable lo observamos durante el tiempo, se convierte también en un flujo de datos. Diferentes valores en diferentes momentos del tiempo. Los elementos de una colección, las interacciones del usuario, cualquier cosa que ocurra en nuestra aplicación es susceptible de ser observada. Y de ser un flujo de datos diferentes que van llegando en diferentes momentos a nuestra aplicación. Esto es lo que la programación reactiva propone. Es esto. El considerar esa dimensión tiempo y el considerar esa variabilidad de todo como flujo y de observarlo y de describir situaciones que puedan producirse y simplemente observar y esperar que esas situaciones se produzcan y reaccionar a ellas en cuanto se produzcan. Por ejemplo, en un sistema imperativo normal y corriente, un ejemplo muy sencillo. En Excel podemos poner que a es igual a b y c y con esto nos suma las celdas en ese momento. O sea, en un programa tenemos tres variables a, b y c. Si escribimos este código, a igual a b más c, cuando la aplicación pase por ese punto de ejecución, se va a ver el valor de b y c, se va a sumar y se va a establecer en a. Y se acabó. No hay variabilidad, no hay más observación. El programa continúa ejecutándose y puede que b y c cambien, pero a no se va a ver afectado en ningún momento, porque a ya ha sido asignado. En un sistema declarativo y reactivo, lo que vamos a declarar es nuestra intención de que a contenga la suma de b y c. Y si b o c cambian, queremos reaccionar esos cambios. Con lo cual, vamos a estar escuchando los cambios de b y c. Cada vez que esas dos variables, alguna de las dos cambien, se va a ejecutar nuestro código, que va a ejecutar la suma. Con lo cual, a va a ser el resultado del último evento en el tiempo de la suma de b y c. Y aquí es donde las extensiones reactivas nos permiten crear objetos observables, combinarlos con LinkCue, combinarlos con la notificación de cambios y tener algo realmente muy potente para trabajar con ello. No hay definición sencilla de las extensiones reactivas. El cambio de mentalidad no es grande, pero hay que hacer un clic en el cerebro para pillarlo. Lo vamos a ver con código. Vamos a quitarnos la slide rápido y vamos a ver con código muy sencillito, poco a poco y paso a paso, realmente cómo funciona todo esto. Bueno, y yo iré ahí. Reactive extension, reaccionar a cambios, flujos de datos y qué demonios es Reactive UI entonces. Bueno, es algo muy específico, como os dije, porque es un framework de MVVM. Multiplataforma, está disponible para Windows, está disponible para Xamarin, está disponible para varias versiones y, de hecho, es el padre, entre comillas, de otro sistema como Reactive Cocoa. Está basado en Reactive Swift, en otros idiomas, en otros lenguajes como Swift y otras plataformas como iOS nativo. Internamente dentro del equipo todavía se pelean de si es un framework o son simplemente unas extensiones a reactiveextension.net, aunque al final sea una cosa o la otra, al final es simplemente un añadido que Anais Betts estaba desarrollando la aplicación de escritorio GitHub hace nueve años, no once, en 2011, hace nueve años, y creó una serie de extensiones que usaba para tener un framework más en MVVM, más cerca, más cercano a reactiveextensions. Entonces, al final, es una serie de objetos, de nuevas propiedades que nos brinda, y que nos facilitan la vida para hacer una aplicación en MVVM reactiva. Hoy en día lo está usando Slack para su aplicación, Elasticsearch lo usa en los instaladores para Windows, Microsoft, Amazon, GitHub, muchas empresas están usando reactiveUI. Se me olvidó también comentaros, en el caso de reactiveextensions, pues también, por la página oficial, que luego la veremos, Netflix, GitHub, Coachbase, Airbnb, un montón de empresas están usando reactiveextensions, en sus diferentes variables, porque nosotros aquí vamos a centrarnos en reactiveextensions.net, pero hay mucho más. Ahí fuera tenemos reactiveextensions para muchos diferentes sabores de idiomas, de lenguajes, y se puede usar con Javascript, con Java, con Android, con Swift, con diferentes lenguajes. Al final de todo esto, ¿por qué Xamarin y una aplicación reactiva? ¿Por qué reactiveUI? ¿Por qué no MVVM Cross? ¿Por qué no Xamarin con su soporte para MVVM nativo? ¿Por qué meternos con esto? En primer lugar, creo que la programación reactiva cuadra muy bien dentro de lo que es el escenario de una aplicación móvil. Es muy importante en una aplicación móvil que podamos reflejar la actividad de la aplicación hacia el usuario, que la aplicación se actualice constantemente, que sea fácil de usar, que responda a la interacción que el usuario y el resto del sistema tienen con ella, las suspensiones, el uso de memoria, el resto de aplicaciones que intentan consumir la pantalla. Todo esto, la respuesta de un servicio web asíncrono, la sincronía es muy importante en una aplicación móvil y creo que cuando hay asincronía, cuando hay este tipo de interface muy responsibles, que tienen que informar muy bien al usuario, es donde las extensiones reactivas y donde reactiveUI realmente van a brillar y nos van a permitir hacer algo muy, muy chulo y sobre todo muy, muy fácil, porque no hay nada que vayamos a hacer con reactive extensions o reactiveUI que no podamos hacer sin ello. Simplemente nos ofrece una forma más sencilla, una vez que subirás el periodo de aprendizaje, verás que es muchísimo más sencillo, más eficiente y te permite centrarte más en diseñar la aplicación y en plantear conceptos de la aplicación, en expresar tus ideas, que en pelearte con el código para hacerlo realidad. Al final, a mí algo que me gusta mucho del concepto de la programación reactiva o declarativa es que mi código exprese ideas, exprese funcionalidades, no que me pelearme con los bits y los bytes y tuberías y logística interna, sino que exprese realmente las ideas de lo que estoy haciendo. Y bueno, aquí lo importante es empezar a ver el código. He intentado pasar las slides muy rápido porque creo que es una locura y que no te enteras de qué es reactive extensions y qué es reactiveUI hasta que realmente lo vemos funcionando y lo vemos en código. Así que vamos a empezar de cero. Vamos a crear una aplicación Shining Forms, vamos a ver que hace falta añadirle para poder empezar a trabajar con extensiones reactivas y para poder empezar a trabajar con Rx.net. Luego vamos a ver que hace falta pasar a reactiveUI y en cada uno de los pasos que nos ofrece que nos ofrece cada framework y cómo vamos aumentando las funcionalidades que tenemos. O sea que vamos a parar el código, parar el PowerPoint y abrimos Visual Studio 2019 y creamos un nuevo proyecto. Vamos a hacerlo en una aplicación Shining Forms, RxDemo, por ejemplo, y la creamos. Vamos a crearla en blanco, no nos vamos a complicar, vamos a hacerla para Android y para iOS y vamos a crearla. Vale, esto es una aplicación normal y corriente de Shining Forms, no tiene nada especial. Y lo único que vamos a hacer es, simplemente, vamos a dejar esto que tiene un colorcito bonito. Y vamos a poner aquí un Entry, que se va a llamar Entry Username. Vamos a poner otro para hacer una especie de login. password, 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 password. Y vamos a poner una pequeña lámina aquí abajo. Y el nombre va a ser Label Procluso 20. Muy sencillo, aplicación por defecto. Vamos a robar a ejecutarla en el emulador. Para ver que todo funciona correctamente. Y que no hay trampa en el cartón. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar como si no tuvieramos un MVVM. Simplemente una aplicación normal, la que tenemos en MVVM. Y ver que, bueno, tenemos nuestro password. Tenemos nuestro username. Y la remuneración no tiene nada. Vale, vamos a borrar. Y ahora vamos a empezar a añadirle funcionalidad. Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es manejar aquí el evento TextChange. Que nos cree un evento por defecto. Y entonces en CodeBehind nos habrá creado una entrada. Vale, para el manejador del evento. Aquí podemos poner Label Procluso 20. Es igual a Entry Username 20. Y así, cada vez que el texto cambie en el... Username se actualiza. Esto no tiene ninguna ciencia. Es algo que sabemos que pasa. Aquí hay un problema. Tenemos un problema. Al manejar el evento en Shammel, no tenemos formas. Tenemos que, por la norma general, no se nos olvida. Obviamos que ese evento está manejado. Y de ahí vienen un montón de memory leaks y problemas. Al menos deberíamos, en el Disappearing, tratar de decirles... Entry Username.TextChange. Menos igual... Entry Username.TextChange. De hecho, muchas veces, para obligarnos a acordarnos de suscribirnos, lo que podemos hacer es... Manejar el evento directamente en Code Vital, en vez de en Shammel. Y el resultado debe ser el mismo. Cuando la pantalla aparece, nos suscribimos al evento. Cuando la pantalla desaparece, nos desuscribimos del evento. Pero el resultado... Es el mismo. Se sigue... Actualizando. Y aquí es donde podemos empezar a trabajar. En primer lugar, si tenemos un evento, no pasa nada. Pero si tenemos varios. Como por ejemplo, Entry Password.TextChange. O... .focus. Queremos hacer algo cuando se haga foco. Imaginaos. O queremos hacer algo cuando se haga un focus. Al final, tenemos un montón de eventos que tenemos que desuscribirnos manualmente. Tenemos que acordarnos. Porque desde que uno se quede colgado, la página se va a quedar colgada. Con la ViewModel. Con todo lo que tenga asociado. Y tenemos un memory leak enorme y rampante. Que es una de las cosas por las que... Se le da mala zona a los eventos. Cuando son una herramienta normal y corriente. Como cualquier otra. No hay herramienta mala. El uso es el que está mal. No la herramienta. Toda la herramienta tiene su uso correcto. Y su momento de ser usada. Entonces, Reactive UI nos puede ayudar en esto. Perdón. Reactive Extensions. Primero que nada, vamos a añadir. Aquí en el... 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 Una... En el Un evento, si era observado a lo largo del tiempo, era un flujo de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir el evento en un objeto observable. Para esto vamos a crear aquí un vio observable de EventPattern, en este caso de TextChange.Eventers. Vamos a crear un objeto observable, queremos declarar un patrón de EventPattern del EventPattern. Estos son los argumentos. Lo vamos a llamar UsernameChange.Observable. En Lonapiri, en vez de hacer el más igual, vamos a hacer otra cosa. Vamos a decirle observable, es un objeto, from EventPattern, y vamos a coger el manejador del evento. Entre Username.TextChange.Más igual a h. Y lo mismo, manejador del evento. Entre Username.TextChange.Menos igual a h. Nos falla porque tenemos que indicarle el tipo de argumentos, que es un TextChange.Eventers. Y ahora lo que hemos hecho es crear un objeto observable. Lo podemos almacenar en nuestro Username.TextChange.Observable. Es un objeto observable que, cuando se crea, maneja el evento TextChange.Eventers. Al destruirse, y esto es lo importante, al destruirse, va a desmanejar, va a liberar el evento TextChange. Con lo cual esto, ya no nos hace falta, esto tampoco. Y incluso podemos prescindir de esto. Y podríamos escribir algo como esto. Username.Subscribe. Nos llega un evento. El evento que nos llega es el TextChange. El argumento que nos llega es el TextChange. es el TextChange.Eventers. Y aquí le podemos decir Label.BroadUsername.Text es igual a Entry.Username.Text Vamos a suscribirnos a este objeto observable. Vamos a examinarlo para que cada vez que nos llegue se ejecute esto. Si ahora lo ejecutamos la idea es que el resultado sea exactamente el mismo. Funciona exactamente igual. Está funcionando exactamente igual. Esperadito. El observable. El observable. El observable. El observable. Podemos disposar, de hacer el disposable, este observable. Para ello, nos hace falta crear una colección especial que se llama Composite Disposable. Vamos a crear una nueva. Composite Disposable. Vamos a crear una nueva. Y aquí podemos empezar a añadir observables. Por ejemplo. Añadimos la suscripción, el objeto. Y aquí podemos llamar a Dispose. La ventaja que tenemos es que podemos hacer esto. Podemos copiar esto exactamente igual y decirle que Password Changed Observable y con el mismo código solo que cambiando esto en Key Password Manejamos el Password. Y ahora le podemos decir aquí que se suscriba a los cambios y que en este caso se ponga más igual para cambiarlo. Podemos hacerlo. Esto es igual. Dorar. Vamos a poner las comillas y le vamos a decir que ponga en KeyPassword.fx espacio en KeyUserMain.fx No es lo más recomendable que tu password seguro lo muestre en una etiqueta pero bueno, esto se puede hacer. Lo bueno es que ya no tenemos que llamar a nada más. O sea, ya simplemente con haber llamado Disposables.dispose nos encargamos de que todas las suscripciones funcionen correctamente que y que no se nos quede en ningún momento colgado. Aquí podemos simplificarlo todavía más porque podríamos escribirlo de esta forma. sin necesidad de una variable que nos guarde el observable porque sólo vamos a usar para esto. Podríamos escribir esto. y simplemente manejamos y nos suscribimos. incluso podemos complicarlo mucho más. ¿Vale? Podemos hacer un punto where ¿Vale? Por ejemplo en este caso el TextChanger pues no nos ofrece mucha información pero si nuestro evento nos ofrece esa información podríamos usarlo aquí. ¿Vale? Punto. ¿Vale? Vamos a hacer un observe on. Imaginaos. Esto es de reactiv... Eso es de reactiv. Se mezcla. Podemos suscribirnos. Podemos hacer un where podemos hacer un skip por ejemplo. Skip 2 Y aquí ¿Qué podemos hacer? un Threadlet Threadlet de New Time Spam y el Threadlet lo vamos a poner por cero horas cero minutos dos segundos por ejemplo el cambio entre uno y otro. Ya veis que estamos jugando con un evento, no es una reelección, no es una lista, es un evento y empezamos a hacer auténticas locuras. En el caso de el Entry le hemos dicho que va a skip 2 no ha lanzado el evento y el tercero lo escribe. En el caso del Password le hemos dicho que haga un Threadlet de dos segundos. si escribimos y no paramos uno dos bueno ha fallado precisamente porque al tener un Threadlet tenemos que haber hecho un device.gameinvogue aquí device.gameinvogue luego veremos que con ReactiveUI tenemos el Observeon MindThread que es mucho más sencillo de usar. Pero veis por ejemplo vamos a ponerle cero segundos trescientos milisegundos habéis pensado alguna vez en cómo se hace el típico buscador que vas escribiendo y hasta que no paras parece que no busca hasta que no paras un poquitito y no busca pues así de hecho se lo voy a poner voy a poner el Threadlet aquí arriba porque es más visual porque se me ve el texto que manía eh esto es lo que vas a poner rápido vamos a ponerlo ahora sí vamos a buscar vamos se va lanzando cuando pase el tiempo que establecemos lanza el evento imaginamos que fácil sería hacer un buscador eh que tendría que llamar un servicio web en el que dices bueno pues hasta que no paras un segundo de escribir no busco pero en cuanto pare un segundo pum lanzo la búsqueda que sigue escribiendo lanzo otra búsqueda cancelo la anterior vale todo esto nos lo ofrece Reactive Extensions aquí ahora mismo no tenemos nada en absoluto de Reactive UI vale y solamente estamos con Reactive Extensions vamos a echar un vistazo a ver que podemos hacer con Reactive UI para esto ya vamos a venirnos aquí vamos a venirnos a los paquetes de la solución y vamos a estar Reactive UI vamos a meterlo tanto en el demo como en el de Android para ahora el de iOS como no lo vamos a ejecutar hoy no te lo deje lo pongamos aceptar vale ya tenemos Reactive UI y además vamos a ponerle al proyecto de de la netstandard esta parte Reactive UI que nos va a ayudar con algunas páginas base vale tengo que hacer un downgrade a ver vamos a ver vamos a actualizar si me hay informes quien dijo miedo en medio de la demo somos valientes y vamos a buscar y vamos a buscar el Reactive UI para que funcione se llama informes y las instalamos ahora sí ahora ya lo tenemos ahora lo primero que podemos hacer es que aquí tenemos un Reactive UI . transforme . reactive content page lo podemos establecer aquí lo podemos establecer directamente en channel es que además es genérico porque requiere una ViewModel la ViewModel tiene una clase y un objeto reactivo vamos a hacer una cosa vamos a crearnos una ViewModel una clase que se llame posiblemente un Reactive UI y un Model para ser muy originales que sea pública y que herede el Reactive object como que sea un objeto reactivo y ahora vamos a vernos aquí vamos a quitarle el ContentPage a la MainPage que está definido en el Shammel como son parte de Class que se ejecutan luego no hay ningún problema vamos a añadir un namespace reactive UI y vamos a poner esto por una Reactive ContentPage la Reactive ContentPage necesita un argumento vamos a ponerle esto sería RxDemo vamos a ponerle un poco esto que soy muy magnético y si no me quedo tranquilo vamos a decirle que esto tiene un TypeArguments que es la MainPage ViewModel Simplemente esto con esto ya aquí lo hemos quitado y aquí tenemos que tener una propiedad NewModel que se la podemos establecer a una NewMainPage ViewModel por defecto no vamos a complicar mucho la vida y a este punto la aplicación debería seguir compilando lo mismo que hemos hecho es le hemos indicado que nuestra página es una Reactive ContentPage ¿vale? pero más allá de eso debería funcionar correctamente vamos a ver si es cierto si no os miento y funciona o no funciona sigue funcionando la parte reactiva que hemos hecho con la variable es que ahora podemos hacer aquí un código que se llama x. whenActivated en vez de depender en vez de depender del ONAPIRING le vamos a decir oye cuando te actives y para activarse es cuando se setea la ViewModel ejecuta este código ejecuta este código y por ejemplo vamos a mover los disposables aquí ¿vale? cuando te actives cuando la página esté activa ejecuta esto y por supuesto ya nos hace falta este Composite Disposable que tenemos porque ya nos da una acción de Disposable en la Activator con la ventaja además de que ya no tenemos que nosotros llamar al Dispose para que ya se encarga la página reactiva de llamar a Dispose por nosotros con lo cual ahora ya es blanco y en botella podemos coger aquí tenemos una acción de una acción una acción de Disposables que se llame Disposables y por ejemplo guardamos Disposables y podemos usarlo por si queremos usarlo fuera de este código o en otro sitio con esto ya tenemos nuestra ViewModel tenemos nuestra página reactiva y una vez que se active recibiremos nuestro código la ViewModel se activa y el buen activated se lanza nuestro código se lanza y todo sigue funcionando de la misma forma más cositas que nos ofrece reactive UI tenemos por supuesto dos reactive command también tenemos un objeto reactivo que nos incluye reactive UI podemos llegar aquí y decir public stream Laravel to show esto tenemos una actividad string Laravel to show la devolvemos la devolvemos y en el set podemos hacer un discompre la vez en sacrificio la de to show vale tenemos ya la notificación de cambio es incorporada la notificación de cambio es incorporada podemos crear un can execute pero cada execute de los comandos reactivos es diferente es un observable y observable devolve un execute command y que devuelve tenemos que devolver una función que se va a ejecutar cada vez que el comando quiera saber si se puede ejecutar bueno igual y aquí vamos a decir nuestra new model . model to show text . . . . . . c . . . . observando la propiedad LabelToShow para que, cuando no se anula, el comando pueda ejecutarse. Por ejemplo, aquí podemos crear el comando que es executeActiveGamon es igual a activeCommand.create, le decimos el método a ejecutar y ejecutamos el método observable, para que no nos cree porque lo ejecutamos, porque esto nos devuelve un y observable que es lo que se va a guardar el executeActiveCommand. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hacemos con el LabelToShow y con el executeActiveCommand? Pues, antes que nada os voy a enseñar una cosa, como esto no hace falta, porque con reactiveUi podemos indicarlo que la observación la haga en el main thread. Y al hacer la observación se encuentra en el main thread, automáticamente el objeto se encuentra en el main thread. Aparte de esto, tenemos una cosa que es el build, donde podemos buscar la remodel y le decimos labeltoShow de la remodel, enlazalo a labelbrotusername.tl. Esto, por supuesto, lo añadimos. También lo guardamos dentro de nuestro disposable para eliminar el bing cuando ya no lo necesitemos. Y además, podemos hacer un bing command, si crecemos un botón... botón ShowMessage botón ShowMessage podemos hacer un bing command, donde Y de la misma forma, lo guardamos dentro del disposable. Aquí tenemos un botón, vamos a escribir el código más chorra del mundo. Vamos a escribir el código más chorra del mundo en el execute command. Pero por un lado vamos a vindear el que nos va a recibir el label to show. Cuando llegue el set, veremos que se lanza automáticamente este código. Vamos a ver la secuencia de elementos. Primero se va a lanzar, va a estar en null. Aquí se lanza el texto en null, lo cual no funciona. Hacemos los enlaces y el botón está desactivado. No funciona. Hasta que escribimos... Vaya hombre, me ha fallado justo. Incluso con el observe. No pasa nada. Lo ponemos aquí. Y bueno, le damos lo mismo. Ahora mismo, crea los enlaces. No hace nada más. Solo está creando los enlaces. Ha declarado la situación. Esto es lo que os decía. Oye, yo quiero escuchar este evento y quiero que esperes este tiempo y luego quiero que hagas esto. Y por otro lado, quiero que te enlaces a este botón y quiero que te enlaces a este otro. Y en la ViewModel, quiero que oyes, que el comando solo se puede ejecutar, cuando esta Label2Show cumpla estas características. El botón se ha desactivado y cuando lo escribo, se vuelve a ejecutar automáticamente. El botón se habilita y ya lo puedo pulsar. Ahora, el botón se desactivita y lo podemos escribir algo y que funcione. Esto es una pincelada un poco a Xamarin.Forms y a ReactiveUI. Como habéis visto, en 50 minutos da muy poco tiempo para condensar todo, pero es muy fácil. Paso a paso es muy, muy fácil obtener ventajas reales desde el primer momento. Más información, tanto ReactiveUI como ReactiveExtensions. Son miembros de la NetFoundation, están en la NetFoundation. Son todos los open source y podéis colaborar, podéis descargaros, podéis echar un vistazo. Y en ReactiveX.io tenéis mucho más información de ReactiveExtensions, en ReactiveUI.net muchísima información sobre ReactiveUI. Y además podéis apoyar los proyectos colaborando, tanto económicamente como con pull requests, con ayuda, con soporte. Así que saldéis un vistazo y aquí lo tenéis en GitHub para que tengáis toda la documentación necesaria. Y nada más, por mi parte. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder compartir con todos vosotros y que la organización, sobre todo PrintConcert, me haya invitado. Espero que sigáis terminando el día. Adiós.